En la mañana nos íbamos a traer tempranito, de madrugada, nos íbamos a traer nuestros baldes de 18 litros, a veces traía lleno, a veces traía la mitad, de acuerdo a lo que podía porque le digo que esos baldes pesan. Mi nombre es Hermila Abada de Chávez, estamos ubicados en el caserío de la Pacha. Para lavar tenemos que gastar de pena el agua. Sufríamos mucho por el abastecimiento de agua. No es como que tenemos en nuestro caño, nos vamos, nos lavamos, lavamos nuestra fruta, lavamos nuestra ropa, lo lavamos a nuestros niños. Gracias a los ingenieros de Yanacocha y de SEDACAG, ellos hicieron el proyecto para que nosotros tengamos nuestra agua. Nosotros desde inmediato que ya pusieron las redes, ya teníamos esperanzas de tener nuestra agua. Ahora tenemos agua las 24 horas del día para cocinar, para tomar y para lavarnos. O sea, sin decir ya se acaba el agua. Así es. Yo, yo, incluso mi familia, todos los que tenemos nuestro agua, estamos muy agradecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!